El nuevo SNI Generación 4 es el primer vehículo del Grupo Renault en estar equipado con un sistema híbrido ligero, es el llamado Hybrid Assist. Lo equipa el motor 1500 DCI 110 caballos con una caja de velocidades manual. El motor eléctrico se ubica en el lugar del clásico generador en el sistema de correas. Un pequeño motor eléctrico ayuda al motor de combustión durante el arranque y la salida, aportando par adicional a bajo régimen. Conseguimos así una mejora en la conducción y una reducción de consumo. Este sistema híbrido ligero está formado por el motor de 48 voltios y 10 kilovatios que además tiene una doble función, como motor eléctrico para apoyo de tracción al motor térmico y como generador eléctrico para la recarga de la batería. El sistema incorpora una batería adicional de 48 voltios de ion litio, alojada y oculta detrás de la banqueta trasera de la SNI. La batería va alojada en un recipiente específico y además va refrigerada por aire. El sistema incorpora un convertidor de 48 a 12 voltios para la recarga de la batería convencional del vehículo de 12 voltios, además de alimentar eléctricamente a toda la red del vehículo. Este transformador también va refrigerado, en este caso va por agua. El primer arranque se realiza de forma convencional con el motor de arranque y su batería de 12 voltios. El sistema entra en funcionamiento cuando el vehículo arranca en modo Start-Stop o también llamado rearranque. Es cuando el motor eléctrico alimentado por la batería autónoma de 48 voltios arrastra al motor de combustión, aportando un arranque a 800 vueltas. Obtenemos un arranque más rápido, suave y sin vibraciones. La asistencia se realiza durante la fase de aceleración y durante un pisado a fondo. Obtenemos de esta forma una aceleración más intensa con un mayor par desde regímenes bajos. El motor eléctrico recarga la batería autónoma de 48 voltios durante las velocidades estabilizadas del vehículo, las desaceleraciones y durante los frenados. La tecnología Hybrid Assist se encuentra a fecha de hoy disponible en Megane 4 y SNI 4, con el motor diésel DCI 1.500 de 110 caballos. En conclusión, podemos decir que esta tecnología aporta una mayor respuesta y mejora de la conducción con un menor consumo, además de obtener la clasificación y etiqueta Eco. Esta tecnología microhíbrida de Renault ha estado en el mercado solamente durante los años 2017 y 2018. En 2020 aparecerá una nueva tecnología, ya llamada E-Test Hybrid. En E-Test pasado Gracias por ver el video.